Sí, la verdad que sí, y destacar que estamos desacostumbrados a este tipo de obras, generalmente Castillo ha sido un pueblo postergado, y que se estén haciendo obras a tres años de una elección departamental parece algo raro. Digo, por suerte se está trabajando muy bien con la coordinación con el Intendente Municipal, con la dirección de obras, digo, la verdad que muy contento. Obras que además son útiles para la gente, ¿no? En este caso acá en la cañada de Soba, que es una problemática profunda e importante de muchos tipos. Sí, una problemática de año, y decir que también recibimos una de estas alcantarillas o puentes, como le quieran llamar, destruidas, que ya no había circulación vial, y esta que era solamente un badeno y se transformó en dos alcantarillas o dos puentes, como le decimos nosotros acá en Castillo. Y esto es el inicio de una obra que va a permitir recomponer la circulación vial. Recomponer la circulación vial y arreglar en forma definitiva bien las calles estas y los cordones cunetas de esta zona. El agua tremendo en esta época más todavía. Acá son lagunas, digo, hemos vivido el año pasado una creciente que no daba paso en ninguno de los dos lugares. Imagino los vecinos la felicidad. Sí, esperemos que sí, por más que los vecinos acá de Castillo no son muy expresivos, digo, más bien se expresan los contras, pero que son los menos, por suerte la gran mayoría de la gente está conforme con las obras que se han hecho, 20 cuadras se terminaron de afaltar hace pocos días, ahora estamos inaugurando dos alcantarillas. Aguadulce. Aguadulce se está trabajando muy bien allá, la verdad que muy contento y orgulloso de pertenecer a este gobierno.